Bueno, el día de hoy estamos reuniendo a la gente para hacer la entrega de los cheques para apoyos del programa Mil Acciones de Vivienda, que pretendemos apoyar a las familias de Gómez Farías para que puedan recibir apoyo con un calentador, con ladrillo, con cemento, para que puedan continuar, determinar su vivienda o ampliar o remodelar o tener acceso a una tecotecnología como son los calentadores solares. De hoy son casi 500 beneficiados, además se van a hacer la entrega de despensas de bancos de alimentos. De hoy básicamente vamos a hacer la entrega a más de mil familias apoyos y pues muy contentos de la respuesta que hemos tenido por parte de primero de las instancias donde hemos tocado puertas, en este caso la Secretaría de Asistencia Social a través del secretario Alberto Esquer, el gobernador Enrique Alfaro para apoyar este proyecto de la mano de Polo de Desarrollo que llega a pocos municipios porque hay que justificar muy bien el proyecto, hay que tener muy claro qué es lo que se quiere y se desea hacer y además de que tenemos que ser muy honestos con el ejercicio y la comprobación de los recursos. Es correcto, en esta etapa se está haciendo entrega de lo un proyecto complementario que tenemos, vamos a llegar a todas las localidades de nuestro municipio, pero no habrá un solo rincón de nuestro municipio que tenga o esté imposibilitado de recibir este tipo de apoyos. Bueno, aquí estamos hablando el día de hoy acerca de millón y medio de pesos que con recursos complementarios vamos a llegar a los dos millones y medio de pesos de entrega de apoyos a las personas, pero además no sólo eso, el poder que representa la compra a mayoreo que es diferente a que tú compres un solo calentador a poder negociar y poder hacer la compra colectiva de 500 como calentadores solares, es muy distinto la posibilidad y se bajan muchísimo los costos. Entonces, esa parte de la logística de proveer, también estamos apoyando a la ciudadanía para que tengan ahorro y aprovechen con mayor material, más cantidad de material, más ladrillo, más cemento para provecho de las propias familias de Gómez Farías. Sí, en este momento pues prácticamente seguimos con varios frentes de obra pública, comenzamos con lo que es el camino o más bien la brecha de la sierra, la brecha ecoturística que conecta a Toyac, Gómez Farías y Concepción de Buenos Aires. La mayoría, como todos lo saben, corresponde a Gómez Farías. Aquí se está haciendo una inversión de 20 millones de pesos rehabilitando el camino integralmente con cambio de base, rehabilitación de cunetas, fabricación de cunetas de material y los tramos más complicados con empedrados ahogados. Queremos que sea una brecha ecoturística sustentable, transitable, pero además que sea de provecho para todas las personas que viven en la sierra. Ahí traemos ese frente de 20 millones de inversión. En San Andrés tenemos la obra de rehabilitación del centro que incluye las calles Zaragoza, Hidalgo como rehabilitación y la rehabilitación integral del jardín. Ahí alrededor de 2, 15 millones de pesos traemos en obra pública en ejecución y ya se está iniciando la segunda etapa del malecón con otros 16 millones de pesos y ya prácticamente concluir lo que va a ser esta obra emblemática para Gómez Farías que es el malecón. Va a ser un polo de desarrollo turístico económico para nuestro municipio y tenemos en proceso todavía unas obras en la colonia Cruz Roja por un monto de cerca de 4 millones de pesos donde se vamos a rehabilitar la calle principal que es la Cruz Roja Americana y la Virginia Baeza con una rehabilitación integral desde los drenajes, desde la red de agua que básicamente están muy dañados en la colonia Cruz Roja y estamos entrando en serio a la rehabilitación de esos espacios y pues muy contentos con la obra que tenemos todavía de Faiz en San Nicolás después de casi 20 años de sin obras San Nicolás por fin tiene la rehabilitación de la calle principal, su rehabilitación de agua y drenaje y la viralidad incluida. Recordar que están en proceso la perforación de dos pozos profundos que prácticamente estamos casi a punto de terminar aquí en la cabecera y en las próximas ocho semanas echar a andar ya los dos pozos profundos para Gómez Farías, la cabecera y con ello pues asegurar el abasto de agua potable para muchos años y para las próximas generaciones de San Sebastián. Pues desde que yo recuerdo se había, se habían, sólo habían, se hacía un pozo en alguna administración pero no, ah nos falta todavía el pozo que se va a iniciar la próxima semana en la cofradía del Rosario estábamos esperando los permisos de la Secretaría de Educación para el espacio que se va a habilitar para la perforación y que pues tan sólo recordar que la perforaría tenía más de 30 años sin un pozo profundo por parte de la localidad o del municipio, trabajamos con un pozo rentado por un particular, algo similar, no rentado en San Nicolás pero con un pozo de un particular y que el municipio no tenía como tal una fuente de abasto de agua potable, básicamente y puedo asegurarlo que es histórico, que jamás se había realizado una inversión de esta naturaleza en lo que viene siendo abasto de agua potable y que pues nos sentimos muy orgullosos de poderlo realizar, de que la gente nos haya permitido servir y que pues lo más importante es que se pongan servicio de la gente y como siempre lo he dicho, mejorando la calidad de vida de las personas que a final de cuentas todo lo que hacemos trata de abonar a eso, el tener una habitación más, un cuarto más el poder construir, terminar tu baño, implica mejorar la calidad de vida de las personas que es para lo que a final de cuentas estamos trabajando Sí, esta semana también fue histórico la entrega de becas, se entregaron 62 becas nada más como una referencia, creo que en Ciudad Guzmán entregaron 5 o 15 becas nada más para hablar de la referencia y la magnitud de lo que representa la gestión que se realiza aquí en este tema de poder hacer la gestión, gracias a la Secretaría de Educación, a ver eso que nos permitieron, nos dieron las facilidades para poder asesorar y dar acompañamiento a las personas que hicieron sus trámites de becas Ya están concluidas dos escuelas, la Juan Rulfo, la Valentín Moisés Farías y sigue en proceso la Escuela Sor Juana y Nenas de La Cruz que está ubicada en la localidad de Rodeo, esta escuela fue siniestrada por el sismo del año pasado y estamos muy contentos porque la Mesa de Reconstrucción validó muy rápido nuestra propuesta, fue incluso puedo asegurarlo, fue la primera escuela en procesos de reconstrucción que se está construyendo como resultado de los que fueron los edificios dañados por el sismo, entonces ya vamos a un 70% de reconstrucción, faltan una aula, una cerca, un perimetral, pero básicamente ya estamos en proceso final Pues igual hace unos días anunciamos dos patrullas nuevas, una a través de la estrategia ALE que llegó por la creación de la unidad de atención a mujeres víctimas de la violencia y la otra patrulla que fue entregada por el gobernador la semana pasada, perdón, esta semana, el lunes, como parte del fortalecimiento de equipamiento a los cuerpos policiales Bueno, de antemano todavía nos quedan muchos días de elaborar aquí, soy servidor público 24 horas, no de 8 de la mañana a 3 de la tarde y prácticamente hasta donde nos den las fuerzas y los esfuerzos vamos a seguir trabajando, todavía quedan muchos proyectos pendientes de rehabilitación de calles principalmente, temas de un panteón aquí en la cabecera que tenemos que solucionar y los vamos a atender Ok, algo más que ver